Es un salto perfecto, parece que vuela este perro, es aerodinámico, arranca el filo de la vara y la última, aunque la rosa no la hace caer. Se estira en forma increíble, salta 25 varas y alcanza casi 6 metros. Claro, al final está su objetivo. El video publicado en la cuenta de Best Fusion tiene 14.6 millones de visualizaciones. ¿Cómo lo hace? ¿Y con qué facilidad? Produce la sensación de subir o bajar heradas en el aire. La fuerza de sus brazos es fascinante y el control que ejerce sobre su cuerpo solo se explica por un entrenamiento espartano. Sube y baja, se desplaza sobre la barra con una facilidad envidiable. El video tiene 6.2 millones de visualizaciones en la cuenta de How Things Work. Son siete corrientes separadas majestuosas. La más alta tiene una caída libre de 250 metros. Son las cascadas de las Siete Hermanas en Noruega. Su nombre proviene de la leyenda de un valiente guerrero vikingo que quiso cortejar a siete jóvenes. Pero no se decidió por ninguna. Todas eran de gran belleza. Así quedó atrapado en este lugar para siempre. Las cascadas atraen a escaladores y fanáticos de los aportes extremos. Ella logra una proeza. No solo eso, hay que ver cómo lo hace, su estilo, ese cuerpo esbelto que controla y que sin apuro alguno curva en cámara lenta. Con una elegancia sin par, ella se prepara para tensar con sus pies el arco y poner la flecha en el blanco. Qué gracia la suya, qué sobriedad. Un ejercicio estético que deslumbra y ella lo sabe. Su sonrisa lo dice todo. El video publicado en la cuenta de The Fission tiene más de 3.9 millones de visualizaciones. Más información usted la encuentra en nuestra página web www.ecuavisa.com